Pero rapidito te tengo que platicar de algo que también está sucediendo en Hollywood, porque tú te sabes muy bien esto, Ben Affleck y Ana de Armas, dicen se separaron después de casi un año juntos, me encantaba esta pareja. Fíjense, ellos estuvieron en la pandemia juntos, ella hasta decidió viajar a Cuba a ver a su familia durante las vacaciones, pero aseguran que mira, ya tronaron, esto lo dijo según el portal de espectáculos Just Jared. Una foto tamaño natural de Ana, que estaba en casa de Ben, ¿te acuerdas? Que la pusieron ahí como en el patio, pues que ya la tiraron. Entonces, pues esta es una señal de que Ana de Armas de Cartón ya está en la basura. ¿Cómo ves? Oye, a mí me gustaba esta pareja, la verdad, así que qué lástima. Pero por lo menos si terminaron en buenos términos, eso es lo más importante. Lo que dice que también ellos, cada uno estaba como que por su lado en cuanto a carrera se refiere, ella está en la cumbre de su carrera y él pues está tratando de lidiar con otros asuntos. Así que a lo mejor.